Bienvenidos a todos a esta nueva clase en esta clase lo que vamos a trabajar es el tema de TypeScript en Angular para esto vamos a aprender a manejar en el tema de TypeScript que son las listas vamos a comenzar con algunas listas de string de boolean de char y cómo se crean las listas aquí en TypeScript bien para esto lo que vamos a hacer y obviamente vamos a mostrar las listas por la consola del navegador lo primero que todo ustedes tienen que tener un proyecto en angular si yo el que tengo creado ya están lanzado con un ng-serve y aquí lo pueden ver si este es en la página que está lanzada voy a hacer clic derecho inspeccionar ahora vayan a la consola en esta consola es donde vamos a trabajar nosotros en esta parte aquí vamos a ejecutar todo el código de TypeScript ahora una vez que ya tienen su página aquí en mi caso esa página seguro se está llamando aquí en el app fíjense aquí le voy a marcar esta página yo le estoy llamando aquí en el app component html a quien estoy llamando a una página a un componente que está en el módulo home el componente se llama así app home estamos de acuerdo en home ese es el módulo y en ese módulo está el componente home en el cual yo estoy trabajando por eso ustedes los que ven visualmente en este caso eso está en home ahora está bien ahí en home fíjense que esto es un componente ustedes pueden estar trabajando en el que quieran yo me voy ahí cerramos todo esto me voy al componente pero en el componente acuérdense que tiene cuatro archivos yo me voy siempre de esos cuatro archivos del componente de esa página al que dice punto ts en ts ahí vamos a programar así que vamos a abrir el ts en este caso mitad y script bueno acá yo ya tengo creada unas cuantas variables seguro de los vídeos anteriores acá tenemos el constructor acuérdense que un componente ya viene con el constructor tengo el engine init que también eso ya viene en cualquier componente que hayan creado siempre va a estar bien entonces esto seguro lo van a tener si ven estas variables no las creen solamente es de vídeos anteriores seguro bien ahora lo que vamos a hacer nosotros es cómo se crean las listas aquí miren yo para hacer este ejemplo lo que voy a hacer voy a borrar un poco esto y voy a borrar si quieren todos estos métodos que tenemos aquí si acá yo tengo más métodos así que lo puedo sacar ahí esto también así le va a aparecer a ustedes su componente tal cual así limpito ahora aquí vamos a emprender a crear listas de eso se trata este primer vídeo cómo se crean listas y aquí en timescript para eso primero obviamente nos vamos a cualquier componente que tenga en ese componente vamos a crear una lista para crear una lista por ejemplo vamos a crear una lista de números voy a crear lista como una variable estoy creando una lista ahora de manera global si listas números por ejemplo esta lista número dos puntos quiero que sea de tipo number sí y esos números quiero que sea un arreglo un array por eso pongo corchete y corchete aquí lo único que estoy especificando es que mi lista se va a llamar así una lista no se olviden que es prácticamente como casilleros donde ustedes van a guardar datos si ustedes dicen que una lista base de números en este casillero voy a guardar un 3 un 5 un 8 y todo números sí por eso acá ven un lista números es el nombre de toda esa colección de qué tipo que vas a guardar después de los dos puntos va number porque yo quiero que guarde solamente números y corchete y corchete es como decir mira la estructura es así si es un array ahora a este array prácticamente es de números pueden terminar ahí punto y coma ahora miren esta lista de números que tal si la imprimimos apenas se inicia el componente o apenas se construye yo cuando se inicia el componente o sea cuando se inicie la página yo voy a hacer un clg y voy a imprimir esa variable que tenemos aquí de manera global esta variable que tenemos aquí si lista de números la voy a intentar imprimir aquí en ese clg bien entonces esta lista yo lo quiero imprimir en este método fíjense que el método comienza en esta llave y termina en esta llave así que voy a imprimir por consola un console y aquí voy a imprimir la lista para llamar una variable que está creada de manera global no se olviden que una variable de manera global está creada solamente dentro de esta llave más grande de aquí dentro de la clase estamos de acuerdo y como fíjense que está ahí afuera no es una variable global o sea lo puedo usar aquí aquí o donde quiera pero dentro de esa llave es de manera global como que estaría arriba de de todo entonces acá tengo la lista de números eso lo voy a imprimir aquí se elegí console long y voy a poner lista números miren ahí me aparece hago clic acuérdense que una variable de tipo global ya sea una lista una variable va con tis punto antes si se pone tis punto antes del nombre de esa variable ahora entonces vamos a probar esto guardemos aquí los cambios y vamos a ver la página aquí como verán aquí está la página se renderiza y aquí pueden observar ustedes aquí en la consola en la consola sería en esta parte pueden ver dice que en línea 18 dice un define si home componente ese 18 línea 18 dice del tiscript esto se está ejecutando miren lo que está mostrando no cuando yo creo una lista así crearla nada más y la imprimo a la lista obviamente hay un define o sea no está definido todavía o sea como que no tiene nada está vacío ahora si yo quiero que esta lista esté vacía le van a asignar un arreglo vacío un array vacío que sería algo así si corchete corchete una cosa es aquí va a la variable acaba el tipo y otra cosa es darle un valor con la asignación este el igual si no se confundan no es que aquí va no es que aquí va al igual y luego aquí va a los dos puntos no va al revés si tengan en cuenta es nombre de variable el tipo en este caso un array y le estoy asignando un arreglo vacío vamos a guardar los cambios se renderiza la página y aquí ahora fíjense cómo se muestra no ya velo vamos a hacer más grande para que lo puedan apreciar esto es un arreglo ahí si dice que el length la longitud es de cero porque obviamente no hay nada en esa lista bien fíjense cómo se muestran los arreglos no en tie script para ver los arreglos tienen esa forma esta que está aquí así van a anotar ustedes que hay un array o una lista de algo en este caso es una lista de número está bien fíjense una lista vacía pero cómo hago para cargar valores en esa lista una de las maneras puede ser en este momento miren si yo aquí estoy dando los valores una de las maneras es esta miren aquí fíjense que yo estoy asignando le al arreglo algo vacío o sea no tienen nada por eso la longitud es cero pero yo podría mandar un arreglo ya con valores por ejemplo aquí yo puedo decirle asignó un 1 un 2 coma el otro elemento un 4 un 5 un 6 un 7 voy a guardar los cambios y ahora cuando se imprima tendrían que imprimir toda esa lista de números si en el array array fíjense ahí está la lista ahora dice que su length es de 6 y fíjense cómo está encerrado no entre corchetes un arreglo dice que en posición 0 está el 1 en posición 1 está el 2 y así por cada elemento ahí lo pueden abrir en la consola si eso es una lista de números obviamente yo lo estoy creando la lista y al momento le estoy dando los valores pero vos puedes darle los valores cuando vos quieras por ejemplo lo puedo crear vacío estamos de acuerdo está vacío pero apenas se construya la página se construya yo puedo decir mira che a la lista de números se voy a poner aquí lista números dentro del constructor puedo decir punto push si le puedo agregar por ejemplo a esta lista un número por ejemplo 100 si entonces apenas se construye estoy diciendo mira a la lista agarremos esta lista y ahí este push es un método para agregar un elemento a la lista dice agrega un elemento al array que le vas a mandar entre los paréntesis un valor obviamente esta lista es de número por eso acá yo le paso como parámetro para que funcione le estoy pasando un valor numérico en este caso 100 ahora cuando se llegue a inicializar la página tendría que mostrarme aquí el array ya obviamente con el 100 así que vamos a ver la consola si ahí está perfecto cuando ejecuta el engine init ahí tenemos ya el valor 100 ahora qué pasa está bien en el constructor si estamos cargando un valor pero cuando se inicializa puedo cargarle otro valor obviamente que si tis punto accedes a la lista punto push y le agregamos el valor que ustedes quieran por ejemplo vamos a poner un 300 si le voy a agregar un 300 a esa lista voy a guardar los cambios y ahora tendría que mostrarme dos valores el 100 se agrega apenas se ejecuta el método del constructor y el 300 cuando se ejecuta el otro método donde se imprime obviamente lo estoy imprimiendo en el engine init pero eso no quita que ustedes puedan imprimir la lista donde ustedes quieran por ejemplo aquí en el constructor puedo decir lista de números si imprimir ahí la lista de números mire ahí cuando se ejecute ahí pueden ver que aquí en la línea 14 se está ejecutando obviamente en el constructor aquí en la parte de la línea 14 si pero luego en la línea 20 en el tie script ya está mostrando otra vez la lista pero obviamente tiene dos valores si guíense por esto el número de línea 14 y 20 el 14 es esta línea y el 20 es esta línea que ven aquí verán entonces lo primero se crea una variable con el valor que ustedes definan en este caso yo lo creé vacío cuando ejecuta este método le agregué un valor y lo imprimo ahora cuando ejecuta el otro que es el que sigue le agrego otra cosa y lo imprimo ahora está bien esto es fácil o no entonces creamos una lista vacía o con valores si quieren agregarle valores antes miren yo voy a agregar 1,3,5 siempre los elementos de un arreglo van con coma pones el elemento dentro de los corchetes pone una coma y pones el otro elemento y así al último elemento obviamente no van a poner como por estaría mal ahí si siempre la coma separa a los elementos si ahí miren le agregué 1,3,5 guardemos los cambios y vamos a tener que ver 1,3,5 y los otros valores aquí lo vieron ahí están si 1,3,5 y después se agrega el 100 se agrega el 300 en otros métodos bien ahora qué más se puede hacer con lista obviamente se puede hacer un montón de cosas aquí yo creé una lista de manera global perfecto es una lista de manera global pero ahora qué tal si me creo otra lista miren yo me voy a crear un método no sé cargar lista cargar lista un ejemplo o cargar no sé cargar ejemplo lo veo ejemplo voy a crearme un método sin parámetros que va a ser de tipo void porque va a realizar solamente un proceso este método yo voy a definir y miren yo aquí estoy usando una lista que está de manera global y lo uso donde yo quiera a la lista pero ahora se puede crear variables de manera local o sea yo me quisiera crear un array aquí adentro aquí adentro pero que funciona acá adentro nada más si no quiero que esté de manera global para crear un array de la misma manera que lo hacen aquí ustedes pueden definir aquí adentro de un método con la variable let pueden crear no sé una lista nueva lista nuevos nuevos números aquí pueden definir dos puntos que sea de tipo number y esto que sea un array y este array yo le puedo asignar valores obviamente dentro de los corchetes podemos poner un 45 o un 60 y 56 un 78 o lo que quieran también podría imprimirlo vamos a imprimir lista nuevos números miren ahora al momento de imprimir una un arreglo una lista si la variable es de tipo local o sea es led funciona dentro de este bloque nada más o sea existe ahí adentro nada más pero fíjense cuando lo imprimo el tis no va cuando es la variable led ahora si la variable es global fíjense cuando lo imprimen tienen que poner tis porque si no no les va a funcionar miren le saquemos a esta de arriba el tis y te va a dar un error dice que lista de número es una instancia bueno tiene que ir así vieron con tis las variables globales van con tis las que no son globales o son locales solamente va con el nombre de la variable en este caso fíjense he creado un método que crea una nueva lista con esta cierta cantidad de números y lo imprime si si quieren agregarle un cartelito antes podemos ponerle un string que diga nuevos números en números ahí está números dos puntos y está una coma coma para separar muestro esto y luego muestro la lista ahora este método cargar ejemplo yo lo puedo llamar donde yo quiera pueden definir que lo van a llamar en el constructor apenas esté construyendo o apenas esté inicializando o cargando la vista del componente este se ejecuta primero este va segundo en mi caso yo lo voy a poner donde yo quiera voy a ponerle en el segundo apenas se inicialice si cargar ejemplo para llamar a los métodos no se olviden que va tis también si tis y los parámetros que necesita en este caso sería vacío fíjense que hay vacío acá también pongo vacío si los parámetros y punto y coma al final guardemos los cambios cuando se carga la página y el componente ahí pueden ver aquí en esta línea ahí está mira nuevo número y ahí aparece la lista línea 26 o sea apenas se ejecuta el engine init se ejecuta lo que ya habíamos visto aquí y a la vez estoy llamando a un nuevo método que es todo esto que ven aquí por eso aquí me figura la línea 26 que se está imprimiendo aquí en la consola si vieron entonces ahí tienen una pequeña diferencia no una cosa es variables globales y otra cosa es variables locales dentro de un método o dentro de un bloque si con led ahora si vos querés usar lista de números no sé aquí en el engine init pones lista números nuevos miren no aparece no aparece lista nuevos números aquí porque porque la variable es local significa que está creada ahí adentro y no se puede ser utilizada en ningún otro lugar si eso tengan bien en cuenta diferencia en que es variable global y que es variable local global es esto local es cuando lo crean dentro de un blog en este caso dentro de esta llave la estoy creando si dentro de este método o sea funciona ahí adentro ahora sigamos vamos a ver está bien yo puedo crear en un componente ustedes pueden crear en otro otra lista no hay ningún problema pero acuérdense que esta lista de global pertenece al componente si podemos crear otra otro tipo de lista nosotros si se puede crear miren me voy a crear otra lista lista de nombres nombres de personas lista de nombres ahí está esta lista va a ser de dos puntos porque sea de tipo string string se pone así va a ser un array es una lista y primero puedo definirla aquí vacía o como quieran lo mismo que hicimos con números pero para poner elementos en un string se pone comillas simples por ejemplo vamos a poner cristian cristian coma vamos a definir otro elemento vamos a poner jose vamos a poner no sé maría vamos a poner coma vamos a poner pepe ahí está entonces esta lista de nombres fíjense que tiene string solamente si ahora en el constructor o en el engine init o en donde quieran mostrar esa lista o puede ser en este método también pueden mostrar la lista imprimamos solamente la lista miren yo lo voy a imprimir a ver no en el engine init sino en este cargar ejemplo si luego de haber imprimido miren voy a otro método ustedes pueden hacerlo aquí no en el constructor miren si se elege imprimir lista nombres control espacio presión ahí está la lista de nombres de manera global pueden hacerlo ahí pueden hacerlo en el engine init o pueden hacerlo en cualquier otro método no hay ningún problema si porque es de manera global así que lo pueden usar donde quiera yo en mi caso lo haría encargar ejemplo si porque yo sé que cargar ejemplo que este método si o si se va a llamar en esta parte entonces se va a ejecutar apenas se inicie se ejecuta este método entonces si o si va a ser va a mostrar la lista de números que ya teníamos y la lista ahora que estoy creando la lista de nombres si quieren antes les pongamos un string para que que sea esta la lista nombres lista nombres y lo veamos en consola mejor si ahí está pongo un cartelito y pongo la lista que quiero imprimir si ahí está miren obviamente aquí lo tenemos en la línea 30 30 se está ejecutando y en la línea 24 si en la 24 aquí también está vieron entonces lo borramos de ahí tendría que ser una sola vez ahí está miren en la línea número 30 del TypeScript y ahí tenemos nuestra lista de nombres ahora si les queréis agregar algún elemento por ejemplo miren acá yo estoy imprimiendo la lista pero antes me gustaría antes de hacer esa funcionalidad de mostrarlo me gustaría que esa lista de nombres lo mismo agregarle para eso voy a usar push también lo mismo y le voy a agregar cualquier otro nombre por ejemplo nombre nuevo si le voy a mandar un string que es lo que se va a agregar al final de esa lista se renderiza y ahí como verán tenemos un elemento nuevo si abren esto fíjense en esa flechita y van a poder ver la ubicación está en la posición 0 1 2 y así hasta la última si este tamaño es 5 en cuanto a posiciones va a ser de 0 a 1 menos que el tamaño si el tamaño es 5 va a ser hasta 4 en cuanto a posiciones, ubicación de los elementos dentro del array lo mismo pueden seguir creando las listas que ustedes quieran por ejemplo vamos a crear una lista en este caso de char lista de letras por ejemplo para lista de letras también sería una variable string porque char si ponen char así ahí está char no lo tomo no se puede definir un tipo char o character vamos a poner char tampoco para eso vamos a definir solamente la lista de tipo string y sería parecido porque fíjense que los strings se ponen entre comillas simple entonces para las letras sería algo así por ejemplo vamos a poner ahí está una lista de letras vamos a poner B vamos a poner coma vamos a poner otro elemento C bien esta lista de letras la voy a imprimir también en este método ustedes pueden imprimirlo como les digo como donde ustedes quieran voy a poner un mensaje lista de letras dos puntos vamos a poner una coma itis punto lista de letras así es para practicar vamos a ver tendría que imprimirse esa lista de letras ahí está tenemos nuestra lista de caracteres ahora si fuera uno de volume por ejemplo lista botones lista botones podemos definir esto que sea un volume de tipo volume si es es como java si boolean y aquí vamos a poner puede ser un true coma false coma true si y esta lista obviamente la vamos a imprimir en este método vamos a hacer un clg enter vamos a imprimir lista botones perfecto dos puntos coma tis punto lista botones ahí aparece si si han creado bien las variables obviamente le va a aparecer en el auto completado ahora van a ver aquí tenemos una lista de booleans si ahora existe otra cosa por ejemplo lista única no lista lista le voy a poner lista esta lista puede ser a veces necesitamos crear y no tenemos definido de qué es el tipo de la lista este es de string este es de number por eso yo le pongo el tipo pero imagínense que ustedes no saben qué datos van a guardar ustedes podrían definir una lista any any es cualquier tipo de dato así que adentro ustedes podrían completar miren vamos a probar vamos a poner un número vamos a poner un 3 a ver ahí miren estoy poniendo o no sé pongamos Chris a ver Christian ahí está lista acá tiene un número y acá tiene Christian si any de tipo n a esa lista lo voy a imprimir clg y vamos a poner aquí a lista esa lista es de tipo any acuérdense que en TypeScript existe el tipo de dato any es cualquier tipo de dato vamos a ver cómo se vería ahí está miren esta lista de any me permite definir que yo acá guardo un número acá guardo otra cosa o cualquier otro tipo de dato si pero en sí un any pueden usarlo como quieran capaz que quieren guardar números si entonces pongan 2 3 4 y listo si pero acá any es como si reemplazaría a cualquiera de todo esto entonces acá yo podría poner directamente any acá podría poner any o sea todo podría poner any y no habría ningún problema si vamos a ejecutar ¿vieron? y sigue funcionando tal cual los números no se olviden que se ven en forma de azul y aquí en rojo si depende del navegador ¿sí? fíjense y sigue funcionando tal cual por eso any como que es el tipo de dato más general digamos pero si ya saben el tipo de dato definanlo si no saben el tipo de dato perfecto si no lo saben podrían poner any ¿sí? es como que libre no sabes qué vas a poner pero luego se define aquí en los valores que ya pones digamos que vas agregando ¿sí? pero también puede ser de tipo any ahora miren lo que vamos a hacer vamos a crear aquí un método si voy a crearme aquí otro método y voy a poner elegir lista ¿sí? a este método de elegir lista yo le voy a pasar un número hagan de cuenta un una opción ¿sí? esa opción va a ser de tipo numérica y este método quiero que sea de tipo void solamente que haga un proceso de elección yo quiero según el número que me mande que me imprima esta, esta o la otra lista tomemos estas cinco listas que tenemos aquí ¿sí? las cinco listas entonces yo podría armar aquí dentro de este método una estructura selectiva el switch como lo hacían en Java o cualquier otro lenguaje el switch aquí tiene un key el key sería la variable en este caso le voy a pasar el parámetro que es opción según la opción si la opción vale uno que me imprima una cierta lista bueno acá yo tenía ¿no? así que puedo tomar esta miren voy a hacer un clg y acá voy a poner lista números ¿sí? la primera y aquí voy a imprimir obviamente la lista correspondiente que sería esta lista de números la primera que habíamos hecho ponemos coma tis punto lista de números lista de números perfecto ahora repetimos el proceso y lo hacemos una hagamos tres veces nada más hagamos tres listas a ver si el caso fuera dos aquí no sería la lista de números sino que sería la lista de nombres quiero imprimir esa variable global por la consola nada más ¿sí? aquí cambiamos por esa y después la otra sería la lista de letras hagamos la de letras si la opción el case fuera tres sería la lista de letras y aquí tis punto letras ¿bien? clic derecho y denle formato formato al documento y ahí la estructura se formatea a como tendría que estar bien formateada escrita ahora en default vamos a decir vamos a imprimir solamente un mensaje opción no válida ¿sí? ahora este método que yo he creado solamente para elegir e imprimir la lista que yo quiero se llama elegir lista perfecto ahora elegir lista ¿dónde lo van a llamar? por el momento lo van a hacer aquí en el ngoninit ¿estamos de acuerdo? ahí en esta parte pero si quieren acá veo en código bueno este código no lo voy a imprimir así que lo voy a poner asterisk barra asterisco 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 barra y lo voy a poner en comentario o sea no se va a imprimir eso pero yo voy a llamar a este método elegir lista así que dentro de este método fíjense que estoy dentro de la llave voy a llamar a elegir elegir lista ahí me aparece eligen enter obviamente los paréntesis no aparecen pero en sí es un método aquí que necesita un valor numérico como dato pongan ustedes los paréntesis y ahí dice miren un option number una opción numérica vamos a mandar por ejemplo dos punto y coma ahora cuando se ejecute este método va a llamar al otro y le voy a mandar un dos este dos va a llegar obviamente al método por aquí va a llegar un dos sí y ese dos si es dos va a entrar por este case e iría a imprimir esto obviamente si le mandan uno va a imprimir el uno así que vamos a ver cómo funciona sí aquí está lista de nombres sí me imprimió esa lista y era la lista que yo quería que estaba aquí si le cambian obviamente el valor al parámetro es para practicar ¿no? por el momento luego obviamente de dónde viene el uno de dónde viene el dos ¿vieron? ahí está ahora otra lista de dónde viene estos datos van a venir del html que ustedes están creando de un formulario de un campo o de cualquier otro lado pero está bueno que practiquen así para ver que sus métodos funcionan mándenle un valor para ver si lo que han programado funciona correctamente ¿sí? bueno eso sería todo este tema para crear listas ¿sí? pueden crear las listas que ustedes quieran